Nosotros lo que escuchamos fue un audio que te mandaron, se viralizaron todos los compañeros, todos los departamentos, pero para mí fue una discusión entre dos trabajadores que lo tienen que arreglar. Ahora, si es parte de un grupo, de una directiva, va a tener una sanción la compañera o se va a hablar. ¿La directiva se deslinda de lo que sucedió? Por supuesto, porque hay algo personal entre dos trabajadores, distinto a lo que estaba pasando del otro lado. Esto acarrea molestia de los directivos, también de los socios de Dion, que los políticos se metan en el gremio. Lo que pasó con la Junta de Firmas y todo eso que se está hablando. Entonces, como que se pasó un corticicuito entre ellos, porque ya es de la lista, o sea, iban a encabezar una lista para Dion, y bueno, el compañero que le está hablando, que es de Jun, no me acuerdo cómo es, son de las mismas listas, están hablando muy personalmente de unas cosas que se tenían que decir. Ahora, ¿de dónde parte el audio? Sí, vamos a tener que investigar y cómo fue. ¿Hay molestia por parte de ustedes por este audio? Nosotros, por eso te digo, yo lo tengo como una riña entre trabajadores, o una riña no, pero una discusión entre trabajadores, que digo, que todos sabemos, que nos acercito cada uno, que cada directivo tiene su vida aparte, ¿no? No, claro que nosotros en la política de gremio nunca, ¿no? Eso es lo que hemos tratado de hacer y siempre controlar, ¿no? Después del otro, está, ya va pasando y bueno, acá por los otros que están juntando firmas, acá se respeta la mayoría y la minoría.